Mi amor, el sol ya salió, podemos levantarnos, despierta mi amor, si para, si para, si para. Si para, despierta, despierta mi amor, si para, despierta mi amor, si para. Señor, si para, despierta mi amor, si para, despierta mi amor, si para, despierta mi amor, si para. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balaam! ¡Suscríbete al canal! ¡Balaam! 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 No, yo... yo no estaba enfermo! ¡Balaam! ¡Balaam! Con los años... ¡Balaam! 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 Por lo visto, tu dios cambió de opinión. Leiré con ustedes. Vamos, no tenemos tiempo que perder. Vamos. Yo me humillé, Cosby. Le ofrecí una fortuna a Balaam. Espero que esta vez él acepte mi petición. Calma, padre. Nuestros dioses mostrarán su fuerza y no nos avergonzarán. Me gustaría mucho creer eso. Pues créalo. Todo saldrá bien, junto con otras sacerdotisas del reino y si ofrendas especiales. ¿Sabes que Betania está muy alterada por la llegada de los hebreos? No lo sabes. Es una tonta. Se deja llevar por sentimentalismos. Nunca ha logrado olvidar sus orígenes. Tú no... Tienes curiosidad de conocer a la familia de tu madre. ¿Para qué? Mi lugar está aquí, padre, a su lado. Quiero estar lejos de ese pueblo. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Y yo de usted. Siempre cuente conmigo para lo que necesite. Quiero estar lejos de ti, hija. Camina, camina. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, camina. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que te desviaras del camino? Vuelve por donde ibas. No voy a perder todo mi oro por tu culpa. ¡Carmina! ¿Qué fue lo que te hice para que me golpes de ese modo? ¿Te estás burlando de mí? Si tuviera una espada en mis manos ahora, te mataría con toda seguridad. Has cabalgado conmigo hace mucho tiempo. ¿Acaso suelo comportarme así? ¡No! Por Dios, estás hablando. ¿Por qué golpeaste a la bestia? Vine a impedir que prosigas, ya que el camino que elegiste es perverso y me desagraba. Dios sabe que estás yendo a buscar riqueza. La bestia se detuvo porque me vio. Ella me evitó tres veces para protegerte. Si no se desviaba, evidentemente te hubiera matado y dejaría con vida al animal. Yo vi que, señor, yo no sabía que había un ángel en mi camino para detenerme. Si lo que estoy haciendo, señor, no le agrada, volveré. Puedes continuar con esos hombres, pero solo dirás lo que te voy a decir. Sí. 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 Creo que nos separamos demasiado. Oficial. Vaya a buscar a Balam. No debe estar muy lejos. Por lo que veo, no será necesario. Pensé que habías cambiado de idea. No, de ningún modo. ¿Algún problema? Ninguno. Todo está bien. Tal vez estoy un poco ansioso por ver a los viejos amigos. ¿Será mejor darnos prisa antes de que anochezca? Vamos. Amado Dios, tú has sido tan bueno conmigo. Has guiado mis pasos, mis decisiones. Te agradezco mucho por todo en mi vida. Pero hay algo que me ha quitado la paz. Y te pido, señor, que todo lo sabes. Que todo lo puedes. Que todo lo ves. Que me reveles la verdad sobre mi pasado. Yo no conocí a mi madre ni a mi padre. No sé quiénes son. Tampoco qué pasó para que me entregaran a otra familia. No sé si aún viven. Pero me gustaría mucho conocerlos. Disculpa. Entré tan apurada que no vi que estabas orando. No hay problema, hija. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el motivo de tanta animación? Ven conmigo. Tenemos visitas. ¿Quién está aquí? Sígueme y verás. Porque volvió a trabajar con joyas y ya tiene varios encargos. Y Eli comenzó a interesarse por el oficio. ¡Qué maravilla! Otra generación de joyeros en la familia. ¿Y para Kías? Gaiji casi lo lleva rastras dentro de la cocina. Y parece que es bueno. Por lo visto el talento está en la sangre. Orin me contó que iba a buscar a Gaiji para proponerle que se encargue de preparar un banquete para los nobles. Ya estoy viendo a mi marido pasando noches en vela pensando en lo que va a servir. ¡Qué agradable sorpresa! Adira nos comentó que terminaste una nueva remesa de telas. Tenemos muchos deseos de verla. Aún ni las he llevado a la tienda. Están por aquí. Vengan. ¡Qué lindas! ¡Pero qué lindas! ¡Qué suaves son! Talita es una artesana famosa. Nobles de otros reinos vienen a Jezbón a comprar su mercancía. Todo eso gracias a Adira. Yo ni sabía tocar un telar. Fue ella quien me enseñó todo lo que sé. ¿Y tú me superaste? Eva es quien me está superando. Son tantos encargos que no podría hacerlo sin ella. Pero siéntense. Ah, miren esta. Hija, ¿podrías prepararnos una infusión de hierbas, por favor? Miren esta. Claro, mamá. Mira estos detalles. Son muy bonitos. Me gustan muchos. Me encanta este color. Sur, ya tardó mucho. Es inútil que te pongas así. No me digas que tú no estás nerviosa. Mientras esperamos. No sería bueno enviar un mensaje al campamento de los hebreos. Buscando algún acuerdo. Un acuerdo pacífico. Betania podría llevarlo. Intentar tranquilizar a su pueblo sería... Por ahora. Necesitamos descubrir cuáles son los planes de Moisés. Están acampando ante nosotros. Y no han hecho nada todavía. ¿Crees que Coré aún viva y esté en el campamento? Él podría ayudarnos. Si Coré estuviera vivo, o ha cambiado mucho, o habría venido a buscarnos. Balaam vino. Entonces, ¿dónde está? Esperando. En la sala del trono. Vida eterna, el rey. ¡Adiós! 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 Eres bienvenido. Gracias. Veo que cambiaste bastante. Sur no exageró. Es natural que las personas se transformen a lo largo de 40 años. Realmente no pareces aquel hechicero temible del pasado. La reina no debería guiarse solo por las apariencias. Sé que sigue siendo poderoso. Tal vez, aún más ahora, que sirves al dios de los hebreos. ¿O estoy mal informado? No. Eso es cierto. Increíble. Me confieso impresionado. Las cosas más difíciles de creer son justamente las que tienen más posibilidades de cambiar al mundo. No sé, lo sé. ¿Por qué no acudiste a mi primer llamado? ¿Creíste que no iba a cumplir? ¿Estoy aquí? ¿O no? No es lo que le interesa. No fue fácil convencerlo de venir. Malam. Iré directo al punto. Quiero que maldigas a todo el pueblo de Israel. Ellos han demostrado ser más fuertes que nosotros. Quiero mandarlos lejos de esta tierra. Yo quiero que tú me ayudes. Yo sé que lo que tú bendices será bendecido. Y que lo que maldigas será maldecido. Las palabras que Dios ponga en mi boca serán las que diré. Y lo que Él ordene que haga, lo haré. ¿Balam está en el palacio? Sí, señora. Vine a avisarle en cuanto lo supe. ¿Será posible que nunca me libre de ese hombre? ¿Cree que él se quiera vengar? Balam fue desterrado de aquí por mi culpa, Emma. Dudo que lo haya olvidado. Él traicionó al reino. Conspiró contra el soberano. ¿Qué más podría usted hacer si no advertirle al rey sobre eso? La verdad, yo quería castigarlo por todo el mal que me hizo. Hay una cosa que aún no le he dicho. ¿Qué? Supe que Cosby ya fue a buscar al hechicero. ¿Dónde está, Emma? Le confieso que es muy diferente a como lo imaginaba. ¿Qué imaginabas? Siempre oí decir que era un hechicero poderoso. Con acceso directo a los dioses. Que realizaba los rituales más temidos para Bal. Su magia es una leyenda en todo el reino. Pero mirándolo aquí, no me parece tan poderoso. Siento decepcionarte. ¿Cómo dices que te llamas? Cosby. Entonces, Cosby, si eres tan lista como pareces creer, dime, si no fuera cierto todo eso que dicen, ¿por qué el rey se esforzaría tanto para traerme de vuelta a Moab? Está fuera de mi comprensión como es que alguien capaz de realizar tantas hazañas se vuelca un dios de esclavos, sin rostro. Pensé que solo los tontos como mi madre y su familia se asometieron ante él. Pues te diré que tu madre tiene toda la razón. No hay dios más poderoso que el suyo. Entonces es verdad. ¿Ahora sirves al dios de Israel? Betania. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya sabes cuándo iremos aquí, tío? Solo espero la señal de dios, Josué. ¿Crees que el rey Balak nos deje pasar? Bueno, todas las evidencias nos hacen pensar que no. Entonces se acerca otra batalla. ¿Preocupado? Solo... un poco aprensivo. ¿Sabes que ha servido a dios de manera ejemplar? Y que has hecho un trabajo extraordinario con estos hombres, ¿no es así, Josué? Has sido un comandante valiente, Josué. Un modelo para todos ellos. Demostrando fuerza, valor y fe por encima de todo. Gracias por tus palabras, tío. Pero aún pareces preocupado, Josué. Es que, antes de cada batalla, pienso en las familias que podrían perder a sus seres queridos. Recuerda que nosotros no elegimos pelear estas guerras, Josué. Fuimos atacados. Cobardemente. Y en Jezbón ofrecimos una salida pacífica. Pero desafortunadamente los gobernantes no se preocupan por sus bajas, sino solo por mantener sus dominios oprimiendo a otros pueblos. Nosotros no somos así. Estamos en camino a buscar la tierra de nuestros antepasados, que nos fue prometida por nuestro Señor. Ya lo sé. Escucha con atención lo que voy a decir, Josué. Tus ojos han visto todo lo que nuestro Dios le hizo a esos reyes. Y lo mismo hará en todos los reinos por los que pases. No temas por ninguno de ellos, pues es nuestro Señor quien pelea por Israel. No temeré. Sí, hace mucho tiempo. Pero confieso que no tenía ninguna prisa por verte. No debería ser grosera con él, mamá. Al final, el gran hechicero estaba aquí alabando los poderes de la divinidad que tú tanto amas. Tu hija es adorable, Betania. No tan dulce como tú solías ser a esa edad, pero tan bella como tú. Disculpe si me expresé mal. No era mi intención faltarle al respeto. A pesar de mi sorpresa ante sus nuevas convicciones, espero que tenga una buena estadía entre nosotros y que ayude a mi padre a librarse de los hebreos. Ahora, si me permiten... Por lo visto, tu hija se convirtió en una verdadera moabita. La primera sacerdotisa de Baal y Aserá. ¿Qué nos diría? ¿Y quién diría que tú reconocerías el poder de mi Dios? Pero si realmente lo sirves, ¿cómo pretendes complacer al rey maldiciendo al pueblo de Israel? El Señor me dirá cómo. Ahora obedezco sus órdenes. Claro. ¿Y el oro que Balak te ofreció? Seguramente no tiene nada que ver con este repentino cambio en tus creencias, ¿o no? Tú no me engañas, Balam. Te conozco lo suficiente para saber que te mueven solamente el poder y la ambición. No seas injusta. Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? ¿Sentimientos? La prueba de eso es que me arrepentí de haber mentido sobre nuestra hija antes de partir del palacio. ¿De qué estás hablando? Yo no lancé a nuestra hija a la hoguera ardiente aquella noche. Esa es la verdad. La misma que te dije cuando regresaste a Kir. Yo solo le dije a los soberanos que la bebé había muerto para acabar con el asunto. Yo no sé dónde está ni lo que fue de ella. Pero debe estar viva en algún lugar. ¿Por qué hiciste eso, Balam? ¿Por qué me torturas de este modo? Es necesario que la madre entregue el fruto de su vientre de buena voluntad. Tú sabes que yo no irritaré a los dioses entregándoles una ofrenda falsa. Tú lo sabes, no es cierto. Con permiso, señor. Vine a acompañarlo a sus aposentos. Muy bien. Que tengas buena noche, Betania. Tu padre despertó temprano hoy y fue a hacer lo que Balam le pidió. Sacrificó novillos y reces y fue a buscar al pueblo de Israel. No es correcto que el hechicero abandone a nuestros dioses. Debemos hacer todo lo que sea necesario para defendernos. Esta no es una batalla de lanzas y espadas. Ya quedó claro que no venceremos a los hebreos en el campo de batalla. Los que lo intentaron, todos fallaron. ¿Me está diciendo que cree que ese dios sin rostro es más poderoso que los nuestros? Estoy diciendo que seríamos tontos si no complacemos a un dios que ha demostrado ser invencible. Si él nos pide sacrificios de carneros, de ovejas, si nos pide altares, de lo que sea, nosotros lo haremos. ¿Entendido? Sí. Hicimos todos los sacrificios que él nos pidió y nada todavía. ¿Por qué demora tanto en volver? Tengo curiosidad en saber lo que ese dios le va a mostrar a Balaam. Mi mayor preocupación es si esa divinidad aceptará mis ofrendas y sacrificios. Ya sabremos la respuesta. ¿Y entonces todo salió como esperabas? ¿Qué te dijo? ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo puedo lanzar amenazas contra quien el Señor no quiere amenazar? Porque desde la cumbre de las peñas los veo y desde los montes los contemplo. Es un pueblo separado que no se considera como cualquier otra nación. ¿Quién contó el polvo de Jacob o enumeró a la cuarta parte de Israel que yo muera la muerte de los justos y que mi fin sea como como el de ellos? ¿Por qué hiciste eso? Yo te traje para para maldecir a mis enemigos y tú los bendices. Solo dije lo que el Señor puso en mi boca. Te lo imploro. Ven conmigo a otro lugar y desde allá veremos a una parte del pueblo hebreo para que lo maldijas. ¿Crees que solo tú? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Vamos a pedirle el vaso a Balak? También quisiera saberlo. Ya llevamos unos días acampando frente a Moab. Calma. Moisés pidió que esperáramos. Debemos liberar a su cuñada y a sus sobrinos, ¿no es cierto? ¿De verdad quieren ser liberados? Ha pasado tanto tiempo, nunca se sabe. ¿Crees que tengamos que combatir nuevamente? Todo dependerá de la indicación dada por Dios, pero es mejor mantener alertas a los hombres. Sabes que yo nací alerta. Levántate Balak y oye. Inclina tus oídos ante mí, hijo de Sibor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Habiendo por él por ventura del prometido no lo hará o habiendo hablado no cumplirá. Aquí estoy para bendecir. Recibí órdenes. Él dio su bendición y yo no puedo revocarla. No vio iniquidad en Jacob ni contempló desventura en Israel. El Señor, su Dios, está con ellos. Entre ellos se oye el clamor por su reino. Dios los sacó de Egipto y sus fuerzas son como las de un búfalo salvaje, pues contra Jacob no vale encantamiento ni adivinación contra Israel. ahora se podrá decir de aquí las cosas que ha hecho Dios. De aquí que su pueblo se levanta como una leona y se yergue como un león. No se detiene hasta que devora su presa y bebe la sangre de los que fueron muertos. No puedes hacer esto, maldícelos. O entonces al menos no los bendigas, te lo pido. No dije que haría todo lo que el Señor me ordenara, pues lo haré. Ven, déjame llevarte a otro lugar donde tal vez le parezca bien ante Dios que desde ahí tú los maldijas para mí. En ese caso, haz nuevas ofrendas, construye siete altares, prepara siete novillos y siete carneros. Haré lo que me pides. Lleva un pelotón con los mejores soldados, Josué, a posicionarse entre Kir y el campamento. Debo darles alguna instrucción especial. Que estén atentos mientras esperamos instrucciones del Señor. Ellos funcionarán como una especie de barrera en caso de un ataque en Moabita. Seguramente ya nos vieron los oficiales del Rey. Sí, seguramente. Incluso podemos ser atacados por sorpresa. Por eso, tenemos que proteger a nuestros niños, mujeres, ancianos y no permitir que el ejército enemigo llegue hasta nosotros. Hazlo lo más rápido posible, Josué, y ordena que siempre haya alguien vigilando día y noche y ante cualquier movimiento sospechoso que venga a avisarnos. Descuida, tío. Tú permanece en el campamento con tus hombres de confianza. También alerta y preparados. Voy a arreglar todo, tío. Los guerreros partirán al amanecer. Es inútil todo sacrificio, soberano, magia o encantamiento. Nada cambiará lo que Dios ha preparado para Israel. ¿Qué estás diciendo? Responde. ¿Qué pretendes hacer ahora? ¿Qué pretendes hacer ahora? Palabras de Balaam. Palabras de aquel que oye lo que dice Dios y el que tiene la visión del Todopoderoso y se postra de ojos, de ojos abiertos. ¡Qué buenas son tus tiendas, oh, Jacob! ¡Qué buenas son tus moradas, oh, Israel! como valles que se extienden, como jardines a la orilla del río, como árboles de sándalo que tú plantaste como un cedro junto a las aguas, aguas que brotan de tus baldes y sus simientes darán agua abundante. tu rey se levantará más alto que Agag y tu rey no será exaltado. Dios sacó de Egipto a Israel cuya fuerza es como la de un búfalo salvaje. Devorará a las naciones sus enemigos y romperá sus huesos con sus saetas los atravesará. Este se agazapará, se recostará como león o como leona. ¿Qué nos hará despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Muy bien. Balaam, te pido que maldigas a mis enemigos y tú los bendices tres veces. Vete a tu casa ahora. Te dije que te llenaría de honores, pero ese Dios, tu Dios, me privó de darte lo que te ofrecí. ¿Acaso no le avisé a tus mensajeros que aunque usted me diera una casa llena de oro y plata, yo no podría faltar a las órdenes del Señor haciendo bien o mal por mi propio corazón? no le advertí que yo solo haría lo que Dios dijera. Tus palabras no me interesan más. Ya perdí mucho tiempo contigo, Balaam. Vámonos. ¿Por qué hiciste eso? Estoy seguro que te gustaría recibir las riquezas que Balak te ofreció. o no hubieras venido. Es verdad. Lo lamento, pero nada puedo hacer contra la voluntad del propio Dios. Fue un placer verte, Sur. Salude a la reina y a Betania de mi parte. sé que Balaam se sintió tentado a aceptar la fortuna que Balak le ofreció. Pero no tuvo el valor para desobedecer la determinación del Dios hebreo. ¿No fue eso? Sí. Él está totalmente involucrado con ese Dios. Es increíble, Elda. Tengo miedo, hermano, de perder nuestras tierras, nuestra riqueza, nuestra vida. No. Calma, eso no va a pasar. ¿Cómo puedes afirmarlo? ¿Cómo puedes afirmarlo si el Dios Invisible se niega a favorecernos? Vamos a recurrir a nuestros dioses ofreciéndoles algo muy especial. Cosby, ¿Qué tiene? Cosby. Voy a pedirle al rey que ofrezca la vida de Cosby en sacrificio. Estoy segura de que los dioses estarán satisfechos. ¡No! ¡En lo que existe, Elda! Es necesario que la ofrenda sea del tamaño del riesgo que corremos. Cosby es la primera sacerdotisa de Baal. tiene que ser ella. De ninguna manera. Yo jamás voy a permitir que mi hija sea sacrificada. No. ¿Entiendes? ¡Jamás! ¿Qué dijiste? ¿Tu hija? Balak. Vamos. Responde, miserable. Cosby. Cosby. Es tu hija. Balak, entendiste mal. Estábamos solos. Entendí muy bien cómo tuvieron la audacia de ocultarme eso durante tanto tiempo. ¡Yo fui traicionado! ¿Y tú tendrás una muerte lenta? ¡Guardia! 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 ¡Gracias! ¿Me mandó a llamar, general? ¡Sí! Reúne a nuestros hombres de confianza. Ya sabes quién es. Maten a los oficiales de la guardia personal del rey. ¿Cómo? ¿Matarlos? ¿Por qué? ¡No discutas conmigo, oficial! ¡O tu vida estará en peligro! ¡Haz rápido lo que te ordeno! ¡Aprovecha mientras están durmiendo! ¡Serás bien recompensado por esto! Pero, general, ¿y el rey? El rey está muerto. Después busca a Balán. Lo quiero aquí, al amanecer. ¡Ve! ¡Rápido! ¡No pierdas tiempo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Los vemos! ¡Gracias! Por desgracia, enemigos hebreos invadieron el palacio ayer por la noche y mataron a la reina Elda, mi hermana, el rey Balak, y a los hombres de su confianza. Ahora, yo como pariente más próximo en la ausencia de herederos, asumo el trono de Gir. Y a partir de ahora, esta ciudad es territorio madianita. Vamos a vengar las muertes de nuestros soberanos. Los malditos hebreos pagarán muy caro por lo que hicieron. Todos pueden retirarse. Por ahora. Pero estén alerta. Son tiempos de guerra. Y cuento con la lealtad de todos ustedes. Balak llegó y lo espera. Perfecto. Abner, retírate, oficial. Quiero pedirte perdón. Y sinceras disculpas por haber ocultado las cartas de tu madre durante todos estos años. Sé que me excedí. Pero fue pensando en ustedes. Los tiempos ahora son otros. Y yo cuento con tu colaboración. Siempre fuiste mi principal guerrero. Pido que olvides el pasado. Y te concentres en lo que vamos a enfrentar. Tienes un futuro. Un futuro muy prometedor. Aquí en el reino, luchando a mi lado. ¿Ya me puedo retirar? Con permiso, tío. Ya envié una tropa de soldados al desierto como me lo pediste. Ah, muy bien, José. Así me quedo más tranquilo. Lo sé. Por eso vine corriendo a avisarte. Bebe. Gracias. ¿Asesinados por enemigos del reino? Sí. Fue algo terrible. Jamás imaginé que los hebreos fueran capaces de algo como esto. Interesante. Esa fue la misma disculpa que Balak le dio a Moisés cuando mató al marido de Adira. Y trató de matar a Yetro. No tienes que mentirme, Sur. Como hayan muerto, no importa. Lo que importa es que ahora soy el rey. Kira ahora es territorio de los Madianitas. Lo que quiero darte, Balam, es una riqueza mucho mayor de la que Balak te ofreció todo lo que desees. Sabes que no podré maldecir al pueblo de Israel. Sí, lo entiendo. Pero tú conoces a ese dios. Y sabes lo que le desagrada. Si no puedes maldecir al pueblo hebreo, dime qué hacer para vencerlo. Te exijo que venga la muerte del rey y la reina. Acabe con esos hebreos inmundos. No te preocupes. Tendrás tu venganza. Balam está aquí exactamente para ayudarnos con ese problema. ¿Por qué mandó llamar a este traidor? Señor, bendijo al pueblo que mató a mi padre. Le doy una nueva oportunidad. Balam, tú podrás ser el hombre más rico de Madian. Basta que me digas qué hacer para destruir a Israel. Sí, hay algo que pueden hacer. Por favor, no dejes que Cosby vaya. Ella no puede participar en esto. Yo lo siento mucho. Cosby ya se fue con las otras sacerdotisas. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? La enviaste al encuentro con la muerte. Entiendo tu preocupación. Pero Cosby, sacerdotisa de Bali, a Serah, y ella sabe lo que hace. Cuando cumpla su misión, estará de vuelta en el palacio sana y salva. Betania, ¿te das cuenta que ahora podemos, podemos finalmente estar juntos? ¿No piensas en eso? Yo te amo. Siempre te amé. Jamás permitiría que algo malo le pasara a nuestra hija. Sur, no estás entendiendo. Ellas atentan contra el pueblo de Israel y eso es muy peligroso. Provocarán la ira de Dios y seguramente serán castigadas. Si quieres vencer al pueblo de Moisés, debiste haber enviado al ejército. Y no mujeres, no a nuestra hija. Ellos derrotaron guerreros poderosos. Los ejércitos no pueden vencer a Israel, Betania. No pueden. Pero estas mujeres sí. Ellas van a detener a Moisés. Créelo. Yo te odio, Sur. Nunca más me tendrás en tus brazos. Nunca. Escucha bien lo que estoy diciendo. Te arrepentirás amargamente de lo que hiciste con Cosby. No. 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 Vinimos a hacerles compañía. ¿Entonces es verdad y no un espejismo lo que veo? ¿Quieres un poco de vino? ¿Creen que podrían tocar algo más animado? ¿No oyeron lo que pidió la dama? ¡Vamos, toquen! ¡Vamos, toquen! Tienes que ir a buscar a Cosby. Por favor, Abner. Fue su decisión, tía. Yo no puedo hacer nada al respecto. Ella es tu prima. Tráela de vuelta, aunque sea la fuerza. ¿Por qué tanta desesperación? Ella ha hecho esto muchas veces. Pero ahora es diferente. Ella está ofendiendo a Dios. Corrompiendo a su pueblo, Abner. Por favor, te lo imploro. Ve antes de que ellas se arrepientan. Enfermos, ¿cómo es eso? No sé qué está sucediendo. No sé qué está sucediendo, tío. La gente en el campamento comenzó a sentirse mal de un momento a otro. Están débiles, ardiendo en fiebre, con dolor en todo el cuerpo. Dicen que es insoportable. ¿Y cuántos han sido afectados? Muchos. La plaga se propaga rápidamente. Calma, hijo. Trata de respirar. Ya había oído mucho sobre los hebreos, que son valientes. Tres fuertes, fuertes, indestructibles. Pero ahora estoy descubriendo que también son excelentes amantes. Eso me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encantaría conocer el campamento. ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué no te gusta estar aquí? Algo me dice que en tu tienda podremos estar más cómodos. ¿Por qué una plaga cayó sobre los hijos de Israel, Señor? Muchos están al borde de la muerte. Moisés, los hebreos se están prostituyendo con las mujeres madianitas. Ellas los llevarán a ofrecer sacrificios a sus dioses. Están ofreciendo sus propios cuerpos como ofrendas por medio de relaciones ilícitas, uniendo a Israel con Baal peor. ¡Ay! Estoy buscando a Cosby. ¿Dónde está? Ella fue al campamento de los hebreos. Ella está muy mal. Ya no sé qué hacer, Inés. Solo nos queda orar. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, por favor, cálmense. Tengan calma. ¿Cómo? ¿Cómo si esta plaga azota a nuestras familias? Y sucederá lo mismo si no cambia nada. Haz algo, Moisés. Mi hermana está a punto de fallecer, Moisés. Y Kenaz, mi hermano, también está a punto de perder a su hijo. Tienes que hacer algo, Moisés. Eso puede acabar con nosotros, Moisés. Dios me advirtió. En la causa de estas muertes llegó a través de hombres de nuestro pueblo, que se unieron a Baal peor. Fueron engañados. Se dejaron seducir. Y están adorando a otros dioses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Fue por eso, padre. Por eso nuestro pueblo está muriendo. Y ahora esa mujer encima trae a su ídolo a nuestro campamento. ¡Pineas! ¡Pineas! ¡Espera! ¡Pineas! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Papá, ¿qué está pasando, papá? Solo puede ser un milagro, hijo. ¿Axa? ¿Sí? Hola, mamá. ¿Estás curada? Parucadonay. Hija mía. Ay, hija. Está curada, Inés. Quisiera no haberle quitado a nadie la vida. Nadie quería un fin como este. Hiciste lo que pensabas que era necesario en este momento, Phineas. Muchos de nuestro pueblo también murieron por culpa de la desgracia que esta joven le trajo a nuestro pueblo. Pero se acabó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? Espere. 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 ¿Conocías a esa joven, muchacho? Sí, era mi prima. Cosby, hija de mi tía Betania. Tu cuñada. Abner, arresto.